Ibebor estuvo aquí en la final del Mundial en el cual Rusia volvió a ser campeón. Estamos con Liubov Sokolova y la mejor jugadora del Mundial, Ekaterina Kamova. Felices. Tanto, tanto, mucho, mucho felices. Estamos contentos. ¿Esperaban un partido así? Sí, sí, habíamos esperado, pero sabíamos que nosotros vinimos. Hemos estado en Pecura y nosotros vinimos este partido y lo hemos hecho. Muy duro, muy difícil. Es como siempre, jugar contra Brasil es siempre difícil, pero lo hemos hecho según vos, estamos contentos. Estuvieron además la mejor jugadora del Mundial, muestra la placa. Estamos con el tiempo que se volvamos. Sí, sí, sí. Un saludo para Perú. Perú, Perú. Perú. ¡Espera! ¡Salud de Perú! ¡Perú! ¡Felicidades, campeonas! ¡Gracias, felicidad! Muchas gracias. ¡Muchas gracias!